¡Papá! 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 Dime mi amor, dime mi amor si aún me quieres Si la ausencia no mató tu querer, si hoy como ayer puedo creer Dime mi amor, dime mi amor si aún prefieres mi corazón Que hoy para ti ponga en mi triste canción Dime mi amor, dime mi amor, dime mi amor Dime mi amor, dime mi amor, dime mi amor si aún prefieras saber si aún prefiero Todavía esperanza para mí, si la ausencia y la distancia han borrado el amor que yo en tus ojos me nutre vi